Preocupación por la falta de combustible en la costa. Larga fila de autos en estaciones de servicio. Nuevo aumento de combustible. Está Cristian Eche precisamente en una estación en estos momentos. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás Chiche Carlitos? Hola. Todo el equipo. Devastecimiento de combustibles acá en Pinamar. Imágenes que nunca en mi vida, mirá que digo, hace de los cinco años acá, nunca en mi vida vi. La gente haciendo colas. Desde anoche. Desde anoche haciendo colas para llenar el tanto de combustible. Pero pará. ¿Cómo desde anoche? Desde anoche que están... Esta es la cola. Avenida Bunge. El que conoce Pinamar entra. Avenida Bunge. Toda la gente, toda la avenida repleta de autos haciendo colas. Vamos a hablar con el muchacho. ¿Hace cuánto que estás acá esperando? Una hora, amigo. Una hora estás esperando. Sí, mal. No estamos jodidos. Así como vamos. ¿Cómo está el auto? ¿Se te apaga? ¿No tenés nada o algo te queda? Sí, algo queda. Pero hay que cargar sí o sí porque si no estamos trabajando en cosas y tenemos que cargar sí o sí. Sí o sí. Una lástima. Una lástima así. Pero bueno. Chachos, nos cedemos la cola. Miren lo que es la cola, chicos. Es impresionante la cantidad de autos que hay acá. Ahora, ¿qué se debe, Cristian? ¿Por qué no es el abastecimiento? No, el tema es que... El abastecimiento no llegó, no llegaron las recargas. Por lo que tenemos la información, hasta la noche no van a llegar los camiones con combustibles. Por eso, bueno, la cantidad de gente que también hay en Pinamar viviendo todo el año. Es increíble. Por supuesto, quieren recargar cosas, chicos, acá. A ver, vamos a hablar con el muchacho. A ver, ¿hace cuánto está esperando? ¿Hace cuánto está esperando, viejo? ¿Hace mucho? Una hora, más o menos. Una hora más o menos. ¿No queda nada en el tanque o queda algo? A 63. No lleva a la ruta 2. Está al límite. Tienes que cargar para agarrar la ruta. Exactamente. Es el país que se merecen. Este es el problema acá, ¿no? Tienen que agarrar la ruta, no hay combustible. En la estación esa, ¿hasta qué hora tienen nafta? Porque el tema es, ¿están llenos o están casi vacíos? ¿Cuántos están de banda? Ahora vamos a preguntar, pero por lo que tenemos entendido, acá tenemos tres estaciones de servicio acá en la misma cuadra. La de enfrente, que es la Shell, no tiene nada. La Axiom y lo que es la Puma, tiene, pero es una buena pregunta la que hiciste, Chiche. Vamos a intentar hablar con algún playero para preguntarle. A ver cuánto queda. Sé que no cargan más de 20 litros. Más de 20 litros no cargan. Eso es lo que nos informan. ¿Cuántas cuadras de cola hay de autos? Que calculés vos ahí, Chiche. Y es la avenida Unge, que es Intermeanos, hasta Totora. Estamos hablando de por lo menos 200, 300 metros de cola. Y algunos desde anoche. Desde afuera de temporada, ¿no? Desde anoche es la pasada. Vamos a hablar con la señora. ¿Estás acá a un auto de cargar? Hola, sí, por fin. Acá encontramos combustible. Hace dos horas y media que estamos haciendo cola. Así que, bueno, una problemática nueva para nosotros. ¿Sabe cuánto combustible queda? Ya nos avisaron que gasoil no hay, así que solamente está quedando Nasta. ¿Nasta nomás? Nada. ¿Se sabe si van a poder rebastecer a todos los autos eso o no? Y es los que están hablando que están dudando. Claro, es lo que sucede, ¿no? ¿Gasol no hay? Muchas gracias. No, dijo que no, Chiche. ¿Gasol ya no hay? ¿Gasol ya no hay? ¿Me escuchaste? Hay combustibles, hay Nasta. Creo que hay Premium y Super, por lo que hemos entendido. Pero el tema es que los playeros no saben si van a poder rebastecer a la cantidad de demanda que tienen. Es muchísima la demanda que tienen. Pero ya están limitando a 20 litros. A 20 litros y no se sabe cuándo va a llegar el camión para recargar tampoco. No es que están confirmando. Lo que pasa es que cada estación de servicio tiene cupos. O sea, cuando se termina el cupo, hay que esperar otra vez el camión. Es así, Chiche, ¿no? Claro, totalmente. Por la información que tenemos, lo que sería el rebastecimiento, llevaría a la noche. Ayer, a la madrugada, ya había cola acá de gente cargando combustible, de gente que venía con bidones también a buscar, hasta que, bueno, salió esto que se puede cargar solamente 20 litros para que toda la gente pueda cargar, o por lo menos los más que puedan. Pero mirá, voy a encargar para lo que es Avenida Auge. A ver. Y vamos a ver la cola de autos que hay. Acá estamos. Estamos agarrando Avenida Auge, que es la principal. Sí, es lo que son los autos. Nunca he visto esto, Chiche. Impresionante, mirá, mirá el fondo. Nunca he visto esto, ¿eh? Mirá el fondo, esto es histórico, ¿eh? A mí no llegan a todos. Perdoname, Eche, disculpame, ¿no? No llega. Para mí hay más de 200 metros de cola ahí, ¿eh? Sí, sí. Hay mucho más de 200 metros. No, no hay mucho más. Mirá cómo da la curva en el fondo y sigo viendo autos. Pero además, yo te digo... No, hay mucho más. A 20 litros, no sé si llegan. No, pero aparte de ponerle, cargás 20 litros, ¿no llegás tampoco al trayecto que tenés que llegar? Lo limitás. Tenés que ir a 100, tranquilo. Tenés que ir buscando para no gastar, ¿eh? 90, 100. Sí, lo último que queda. Así que aguantando para ver si llegamos. Hay que ver si llegamos todavía. Claro, hay que ver si llegan. ¿Hace cuánto que estás acá haciendo cola? Está empujando, Chiche. Más o menos una hora, una hora y media. Claro, hay que ver si cuando llegás al lugar tienen combustible. Sí, porque ya nos pasó en la otra, que cuando llegamos no había... Así que teníamos que pegar la vuelta y dijimos para acá. ¿Qué cola hiciste en la otra, más o menos? No, habré estado 20 minutos, pero ya... Porque había poquitos autos y dije, bueno, qué raro. No, era que se había quedado sin combustible. Hay un señor que tiene que empujar la camioneta porque ya no hay nada de combustible. Encima... Hay los chicos, ¿hace mucho que están los chicos? 40 minutos, más o menos. ¿Qué onda? ¿No queda nada de combustible? Nada, nada, nada. Tienes que grabar ruta, tenés que manejarte y... No, no, para el día. Es que Chiche no te gasta más cuando tenés que hacer primera... No, pero lo empujan. Exacto. Por eso lo empujan, claro. Increíble. Mucha gente. Y sigue la cola, es un caos esto. Mirá. Es un caos de cola. ¿Cómo estás, viejo? ¿Hace mucho estás? Y hace dos horas, más o menos. Dos horas. Bueno, tenés fe que cuando llegues allá. Espero, espero. Gracias. Ahí está el muchacho que, bueno, hace dos horas está esperando. Y el tema, el dilema es llegar y que haya combustible, ¿no? Este gran dilema... Yo creo que ahí no llega, ¿no? Quiero ser pesimista, pobre, los que están haciendo la fila. No, pero... Mirá la cantidad de autos que hay, es impresionante. Chicos, realmente los playeros se ven totalmente superados. Las estaciones de servicio están superadas. ¿Hace mucho que estabas haciendo cola? Una hora y media, más o menos. Tenés que agarrar ruta, tenés que... Necesitas combustible. Y para mañana, justamente. Vale, tenés mensajes. Impresionante. Bueno. Sí. Este es el tema de combustible. El tema de combustible. Ah, no, me pidieron justo de jubilados. Ah, bueno. No, no. Se aparece un con combustible. Pero bueno, los jubilados pueden comprar combustible. Hay 20% de descuento con el tema de... ¿Para jubilados? Hay descuentos para jubilados, se tienen que meter en la página ANSES. Y ahí pueden ver todos los descuentos que se les suman a la devolución del IVA y demás. ¿Sí? ¿Hay descuentos? De beneficios ANSES. ¿No hay descuentos? Sí, hay de todo. Hay para viajar, hay pasaje de aerolíneas argentinas con descuento. No, pero para combustible también. Sí, en las estaciones de servicio. Mirá, todo el día. Sí, también todos los días, sí. Detalle importante. Y si está mostrando en Pinamar, que está el desabastecimiento, también se prolonga Villa Gesell, ¿eh? Ah, ¿te habitan lo mismo? Y sí, está en la costa. Pues no, está bien, pero digo, estoy desglosando ciudad por ciudad. En Mar del Plata me está peón todavía. En Mar del Plata todavía no tengo información, ahora estoy averiguando. Cristian, seguís caminando y siguen llegando más autos. No, es increíble. Sí, sí, sigo caminando. No paro de caminar. Ya hemos sido dos autos. ¿Señor, hace mucho que está? Muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Mucho que está, señor. Una hora. Está almorzando acá el señor, ahí vemos que tiene el almuerzo. Mirá, almuerza mientras espera cargar combustible. Pero yo, la primera vez que estoy viviendo así, nunca nos pasaba así. Ya, sé que subía ver el precio, igual uno compraba, pero ahora esta vez es impresionante porque uno, viste, labura y necesita mover. No, ¿qué clase de combustible carga? Nasta. Ah, nasta, porque lo que nos dicen es que diésel no hay. Diésel no hay y bueno, capaz la gente se está enterando ahora. Claro, lo que está pasando es que mucha gente incluso trabaja con el auto. Obvio. Y no hay necesidad de viajar de remis. No, no tenés combustible. ¿Cómo se hace? El primero que hablamos está de remisero. Exactamente. Ahora, si hay algún auto o una camioneta acá con diésel, nadie le informó que no hay más diésel. Avizale vos, por lo menos. Claro. Hace un trabajo solidario. Identificar qué auto lleva diésel. Cristian. Consultarles que no. A ver si lleva diésel, señor, ahí no. Lleva diésel, perdón. Ah, nasta, bueno, nasta hay por ahora. Pues diésel no hay, gracias. Cristian. Sí, muchachos, lleva diésel, no. Nasta, listo, papá. Vamos, ahora. Qué chiquito. Claro, alguien tendría que avisar. Obvio. Escuchame, Cristian. Nasta diésel acá. Cristian. ¿Diésel no hay diésel? No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, vamos a ver, a esperar un poco y cargar lo que haya. No, no hay. Mar del Plata. ¿Voy a ver otra cosa, si no hay diésel? Común. Ah, no hay cara común. Ah, diésel común. Premium no creo que haya. No, no, por lo que tengo tenido no hay nada, eh. Mirá vos. No hay ninguna diésel. Eche, Eche. Ya estás en las tolinas, ¿no? Más o menos. Sigue caminando y mirá, sigue habiendo cola. Charly, ya se fue de Pinamar. Charly, sí, más adentro. Uy, este escarabajo, ¿cómo me volvió? No sé cómo va acá nada más. Acá hay muchachos, ¿hace mucho que está? ¿Qué va? ¿Diésel o nasta este? Porque nos dicen que diésel no hay, eh. Estamos informando a la gente que diésel no hay. Vamos ahí los chicos. Estás dando la mala noticia. Señor. Totalmente. Señor, ¿lleva diésel esta camioneta? Sí. No, nos informan que no hay allá. No. ¿Sé cuánto que está haciendo cola? Una hora. Una hora que está haciendo cola. Por eso, eso. Nadie está informando qué clase de combustible hay. La gente se entera por Crónica Televisión de que, por ejemplo, no hay diésel. ¿Qué puedo creer las cuadras? La gente hace una hora y media que está haciendo cola y se entera por Crónica que no hay diésel. ¿Qué horrible? Acá. Sí, sí. Ya está llegando San Bernardo, Cristian. Acá los chicos nasta, ¿no? ¿Cómo están acá? ¿Hace mucho que están? No, no, no. 40 minutos y nos faltan como 300 metros. No, no. Falta, impresionante. Tranqui. Bueno, tranqui. La gente se lo toma con tranquilidad. Pero la cola sigue, Chiche. Chiche, ahí no llegan, ¿eh? Ahí no llegan. Está es importante. Mar del Plata, más de 40 minutos de espera. No hay natas premios. Y hay algunas estaciones hasta cerradas. 40 minutos no es nada. 40 minutos no es nada. Más de 40 minutos de espera. Más de 40. Más. A ver qué dice el señor. Ponemos. Tope de edad. Después, este, nadie la consigue. Hay que ser estúpido, realmente. O sea, ahí indignado, ¿no? Indignado porque todavía yo sigo caminando y la cola todavía sigue. La cola todavía sigue. La gente que apaga el auto, por supuesto, para no gastar combustible. Claro. Hay mucha gente que llegó con lo justo, ¿eh? Sí, con lo justo. El prendería apagando gasta más que los buques, seguro. Llega con lo justo ahí de NAMTA. Llamo corto. Sí, le damos para un día más o menos. Un cuarto. Un cuarto. Ahí, bueno, hay que cuidar, hay que administrar. ¿Cuánto carga por generar un tanque chiche? Porque ahí, ¿cuánto carga? Depende del auto. Ah, pero más con él. Depende del auto, claro. 40, 45, 50. O sea, te cargarían la mitad porque tienen 20 litros. Acá, el señor, acá, el muchacho de la moto es el último. Es el último, acá, el muchacho. No. El último en la cola. ¿Recién llegaste, viejo? ¿Recién llegaste? Eh, mismo. Bueno. Y el último que llegó acá, entonces, acá, la señora. Bueno, está bien. No puedo creerlo que caminaste. Es increíble. Se va a incorporar en la cola acá. Está lindo, Mar de Ajo, Eche, ¿eh? Sí, no, olvídate. Hasta Mar del Plata hicimos. Ahora la tengo que volver a tallar de vuelta. Y sí. Por lo menos voy a bajar los kilos. Sí, claro. No, pero fue, en serio, ¿caminaste más de 10 cuadros? No, no, 10 cuadros no. 400 metros hizo. Y no sé si más, Chiche, ¿eh? No sé si más. Pregúntale a él. Pero, ojo que puede llegar. ¿Esto está pasando en la mayoría de las estaciones de servicio, Eche? O en esta específica. Estas son las únicas que tienen en Pinamar. En Pinamar tenemos tres, cuatro estaciones de servicio. De las cuatro, solamente dos dan combustible. Y una de ellas carga gas. Es lo que nos dijo Mar del Plata. Exacto, lo acabo de decir yo, lo de Mar del Plata, más de 40 minutos de espera. Estaciones que no venden las premios. Pero bueno, evidentemente algunos están mirando otro canal, por lo visto. Bueno, lo que nos informa Mar del Plata, también importante para aquella persona que va a agarrar la ruta 2, que todo lo que es el camino de la ruta 2, ninguna de las estaciones de servicio tiene combustible por el momento. O sea, aquel que va a salir en la ruta, quizás con un cuarto de tanque o con medio, no es recomendable porque en la mitad del camino se va a quedar sin combustible porque todavía las estaciones de la ruta no fueron abastecidas de combustible. Está bueno el consejo de Eche, ¿eh? Está bueno que no se largue la gente sin tener el tanque lleno, Chiche. Porque después las estaciones que tienen la ruta están sin nafta. Yo tengo que ir mañana para allá. Y estoy prendiendo velas porque tengo un cuarto de tanque. Con eso no llego ni siquiera Paso Madariaga. Sí, seguro. Andá a buscarlo, Chiche. Prendiendo velas tampoco vas a llegar, ¿eh? Mirás que no vas a conseguir nada. No, Chiche. Prendiendo velas tampoco. Pero Cera en todo caso. No, porque no tienen fuerza para buscar el auto. Imagino por lo despistado que sos, Chiche, que en algún momento vos te quedaste sin nafta. ¿Nunca? Nunca, nunca jamás. ¿Qué predecir? Siempre hay que tener varios autos cargados. No. Sí. Jamás. Y mucha gente que está haciendo turismo, que ya se le vence el enojamiento, que se tiene que ir y no puede hacerlo porque no tiene combustible. Y no se quiere tirar a la ruta, a la buena de Dios, porque si no encuentran la ruta, bueno, uno la pasa mal sin combustible al costado de una ruta, ¿no? ¿No te imaginas llamar a tu jefe y decirle, no puedo llegar a trabajar? No, no consigo nada. Y yo capaz lo tengo que llamar, ¿eh? Yo capaz lo tengo que llamar. Y encima decirle, no solamente no puedo ir. Chelo, atento, Chelo, que me va a llamar. Y encima decirle al jefe, no solamente no puedo ir porque no tengo nafta, sino estoy sin dormir porque desde anoche estoy haciendo la fila. Es una locura. Es increíble. Para que te carguen 20 litros, Charlie, que después tenés que volver, ¿de qué manera te la arraba a buscar? Pero no es muy alentador para el fin de semana largo. Si esto va a ser así, imagínate lo que puede llegar a ser un fin de semana largo. Y bueno, se viene el 19 de diciembre. Pero con tanto previaje que hemos promocionado. No, pero hay que votar. No te podés, sí. Ah, sí. Hay mucho que votar. El que recibió pasaje, hotel y todo eso. ¿Qué va a hacer? Yo pregunto, ¿qué va a hacer? Seguramente se va. Ahora, Chiche, esta bronca que genera hacer esta fila por falta de combustible, ¿te hace cambiar el voto? Ah, mucho sí, obvio. Y claro, te genera bronca. ¿Me escuchás? No hay combustible. No hay combustible. Acá la gente pregunta también qué pasó, porque mucha gente tampoco entiende. Porque, chicos, esta situación es insólita. Nunca viste a Empinamar, ¿eh? Yo jamás en mi vida vivo 5 años acá. Ah, pero vos sos muy chico. Jamás viven una situación así. ¿Cuántos años? ¿Cuántos tenés? Eche. Contanos. Tengo 32, tengo 32. En 32 años no ha pasado, Chiche. Eche, tengo información para vos, ¿querés? Agarra la bicicleta. Dale, por favor. Acá me está diciendo el jefe de operaciones que te vengas en combi. O que hagas dedo. Sí, a mí me preocupa, a ver, hasta que no vengan los colectivos. Capaz no entran ni micros acá. No, no, pero no tengas preocupación. Tomate una combi y vení. Pero los micros no cargan en las estaciones de servicio. Ellos tienen, son mayoristas. Claro. Por eso te digo, venite en combi. Ellos tienen nafta propia. Ahora, la gente igual, Cristian, se lo está tomando con mucha paciencia. Bueno, ¿qué querés? Bueno, ¿y qué querés hacer? Algunos pasaron la noche. ¿Y qué querés hacer? No hay de anoche. Ahí no están los de anoche. No, de anoche es de mañana. Bueno, esto está más en una hora. Sí, lo que pasa es que hubo gente que estuvo a lo mejor a la noche. Seguro que estuvo a la noche. Y a lo mejor estuvo muchas horas a la noche. Obvio. Es increíble. Gente que se van a estar a cuatro de la mañana para llegar a una. Imaginate estar con Chiche arriba del auto con lo que te cuesta esperar tres horas para aclarar. Mirá, ahí está volviendo. Acá los muchachos están empujando porque, claro, no se puede gastar. Y claro, porque si no, no llegan. No se puede gastar, chicos. Hay que administrar. Hay que colarse. Hay que colarse, dice Chiche. Vos sos terrible. Mirá, mirá el hombre. El hombre que se va con dos galones. Yo hago unos consejos de la voz. Lo que costó, nunca capaz en su vida le costó tanto que agarrar combustible, señor. Bueno, nunca en su vida le costó tanto que agarrar combustible. Y la verdad que sí. Complicado. ¿Hace cuánto que está? Y dos horas más o menos. Dos horas. ¿Qué le dejan cargar? Máximo 20 litros. ¿Qué le dicen? Tanque lleno, sí. Tanque lleno. Ah, tanque lleno. 25. Sí, sí. Ah, sí. ¿Le dejan tanque lleno ahora? Sí, le dejan. Ah, bueno. Lo dejan. Deben tener ahora. Perfecto, pero no hay diésel. No hay diésel. No, no, no hay. Bueno, perfecto. Entonces ahí se llevó. Entonces el hombre metió dos bidones. Ah, tendría que haber un cartel. No hay diésel porque el que está haciendo la cola es un garrón. La gente con la plata en la mano. No, esta es... Pero ahí el señor dice que va a llenar el tanque. Deben 20 litros. 25 litros. Y en los lugares donde hay nafta, las premium no están, ¿eh? No hay, digamos. Bueno, encima si querés premio. Lo que pasa es que, claro, hay autos que no pueden ponerle cualquier nafta. Marote, en este contexto. Pero entre premium y super... Te estropea el auto. Si vos le pones a un auto, a un auto de cero kilómetros, depende de si le pones a una común, te estropea el auto. Espera, espera, a ver. Ah, por favor, no le hace nada. Es un verso. Sí, 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 es un verso. Ahí está, cargó ahí, ¿cuánto? 30 litros, dices. 30, 30 litros. Ah, bueno, mira, cargó más. 30 litros. Tenés que asegurar la bocha. Ahí vemos. Ahí está la mujer con el bidón, el hombre también, con el bidón en la mano. Ah, 30 con el bidón. No, chiche, ¿cómo? Estamos en vivo para la crónica. No, cargó antes y me puso en el bidón. Estuvo astuta. ¿Qué llegó? Sí, vengo a buscar para mi batimóvil. 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 Con el... Mirá vos. ¿Te imaginabas esto, volver a esto? No, la verdad que no, pero bueno. Vamos a ver qué pasó. Sí, hay que esperar. Hay que tener fe, no más. Bueno, vamos a llevar a fin de año. Sí, sí, la verdad que sí. Ahí está, vea, el hombre también. Ay, bueno, si lo toman re bien. Acá estaríamos. Nos quedamos a cuatro cuadras. Se quedó a cuatro cuadras, no llegó. No. Se quedó sin NASA. Me quedé sin NASA. Uy, ¿ahora? Sí, bueno, ahora si cargamos acá y tenemos que hacer la cola después para volver a cargar. Joder, en persona. ¿Qué le va a hacer? ¿Cosa que pasa? Cosa que pasa, en tal cual, eh. Ahí está, no llegó, quedó tirado, se quedó sin NASA. Dicen que es re malo eso para el auto, cuando te quedás sin NASA, ¿no? Consumís todo. Mirá, mirá, acá está bombeando, hay una bomba especial que está bombeando. Mirá, están sacando lo último. Es una suciedad. Toda la suciedad. Están sacando lo último. Esta es una de las colas. Y ahora tenemos la otra cola, que es para otra estación de servicio. No. También, que también cargarás, que era la otra que tiene combustible. Las únicas dos en el partido de Pinamar. Y esta es la otra cola para la otra estación de servicio. Ahora vamos a hablar con la gente. Hay una que ya se le terminó, ¿no? Se juntaron las colas, Chiche, para que te deshacen. Hay una que ya se le terminó. Esta es de gas, ¿no? ¿Es de gas? Esta es de gas, pero sí, pero también tiene superdísel. Ahora vamos a llegar ahí, vamos a preguntar bien. Pero también, chicos, hay mucho cuatriciclo, hay mucho TV también. Que se tiene que echar Nasta para venir a pasar el... Ir a los Médanos y todo, y bueno. Escuchame, escuchame. Eche, y también hay gente que... Hace rato que están ahí. Uh, para no puedo llegar. Para no me van a ir con el hombre. A ver, ¿hace rato que estás esperando? Hace media hora, pero recién había llegado. Recién llegué. ¿Qué cargas gas? ¿Qué cargas gas? Nasta. Sí. ¿Preferiste hacer esta cola que la otra? Sí, no queda otra. No queda otra. Cristian. Cristian. ¿Qué cargas gas?